Estás materializando, ¿está justo como lo soñaste? Sí, sí, porque son canciones que de verdad, de verdad las oigo y me encantan. Y me gusta mucho mi trabajo y digo, bueno, yo lo compraría, bueno, porque es mío, obviamente, ¿no? Pero estoy feliz con el resultado y creo que estoy proponiendo algo, un sonido fresco, algo diferente, algo nuevo. Y espero que le guste a la gente. ¿Qué le dirías a la gente que lo ve en la tienda y ve otro y está indecisa entre uno y otro en esta propuesta musical que hemos visto, por lo que hemos escuchado, que es una propuesta nueva? Le diría que lo compre y que se atreva a escuchar cosas diferentes, nuevas y buenas, porque de verdad que está muy bueno. La gente que trabajó en el disco conmigo es puro músico de primer nivel y tenemos un sonido, o sea, no te estoy diciendo que sea un sonido raro ni nada de eso. Es rock pop y está fresco y es lo que México necesita, necesita propuestas y ya dejarnos de que todo el mundo tiene que salir con un cover para que le hagan caso, ¿no? O sea, yo creo que la gente está buscando eso, está buscando escuchar cosas diferentes. Y este tema, tu primer sencillo que ha gustado tanto, ¿a qué te remonta? ¿Es una vivencia personal? ¿Cómo nace este tema? Te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir.